We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy End of Year. Piscis, vamos a ver cómo te va a tratar este mes de diciembre 2021. Llegamos al fin del año y creo que para ti tampoco ha sido muy fácil el año. Yo sé que para todos en general ha sido un año difícil, pero creo que los signos de agua, que son un poquito más emocionales, los sintieron más duro este año y por qué no decirlo. También los signos de tierra, así es de que los signos que tienen un ascendente de tierra, que son muy apegados a su seguridad y al dinero, también me los golpearon muy duro y creo que son los que sintieron este 2021 eterno. Sin embargo, este mes de diciembre la mayoría de los Piscis van a andar muy nerviosos para que se controlen, no solamente porque van a sentirse estresados por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, no porque vayan a tener problemas, sino porque Piscis simple y sencillamente va a estar preocupado. Las dos primeras semanas lo más probable es que la comience muy bien, pero ya a partir del día 15 de diciembre viene el bajón para Piscis en cuanto a lo emocional. Sobre todo aquellos que están lejos de su familia, aquellos que por una o por otra razón tuvieron demasiadas pérdidas este año como su servidora, van a estar bastante melancólicos. Y con esto hay que tener mucho cuidado, Piscis, porque cuando Piscis está melancólico, le afecta en todo. Así es de que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los Piscis que viven con familia o bien que tienen pareja, porque no van a estar de un excelente humor y que no les extraña estar renegones de que todo me lo dejan tirado, mira nada más cómo está la cocina o los hombres, mira cuánto estás gastando. Ay, ya me subieron cosas a mi coche, me dejaron todo el tapete sucio. Van a estar viendo totalmente las imperfecciones de la familia y de la pareja. Ahora sí que enteré de mis ángeles. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero no se me preocupen que después de la tercera semana viene la calma y el año, por supuesto que me lo van a cerrar tranquilos y con una gran sonrisa. Por supuesto que eso no quiere decir que vayan a dejar de extrañar o de pensar en aquellos que ya no están, sin embargo, digamos que se van a dejar llevar por la época. Los que están solitos, pues la recomendación de la abuela, hay que buscar con quién pasar la Navidad. Prohibido pasar solos Navidad. Un amiguito, una amiga, hay que buscar la manera de estar en compañía. ¿Por qué? Porque nos vamos a deprimir menos. Y bueno, mis ángeles, hay de pasada también lo que siempre les digo, ¿eh? Acerrar sus oídos a ese tipo de personas y ya se la saben. A palabras, mis ángeles, oídos sordos, mis ángeles, a concentrarse en ser felices este mes. Y con la familia, con la pareja, con los amigos, mis ángeles, hay que ser prudentes. Hay que cuidar qué es lo que vamos a decir, pero sobre todo, mis ángelitos, vamos a tener un poquito de paciencia, porque los nerviosos vamos a ser nosotros. La familia va a andar igual que siempre, simple y sencillamente como que vamos a notar un poquito más las cosas. Pero si se llevan las cosas tranquilas, les aseguro que la última semana de diciembre va a ser genial para ustedes. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, como ya lo dije, vamos a andar un poquito agresivos, un poquito enojones, más que de costumbre, viendo los defectos de la pareja. Aquí, mis ángelitos, hay que tratar de mantener la calma. La primera semana van a estar perfectos. La segunda semana de diciembre es cuando pueden sentir el tirón bastante fuerte. Pero no se me preocupen que ya la cuarta semana ya van a estar tranquilos. El problema va a ser la segunda y la tercera semana del mes que van a andar de los nervios, mis ángeles. No van a querer que les digan nada, se van a estar quejando de todo. Pero esto en realidad son ustedes, mis ángeles, no es la familia. Los casados van a tener que ser muy tolerantes y muy pacientes. Hay que, pues, hacer concesiones con la familia si se sienten muy estresados, mis ángeles. Dense un baño, sálganse, no sé, llamen alguna amistad por teléfono que me los ponga de buenas. Pero a como de lugar hay que evitar las discusiones porque Pisis es muy bueno, pero en cinco minutos, mis ángeles, igual que sus hermanitos Cáncer y Escorpión, terminan con todo lo que han hecho durante el año, mis ángeles. Me los hacen enojar y muchas veces no se fijan en lo que dicen. ¿Por qué? Porque hablan a través de la emoción. Y es muy mal mes para salir peleados con la pareja. Así que, mis ángeles, a morderse la lengüita y a ser muy pacientes la segunda y la tercera semana de diciembre. Para lo que sí pueden aprovechar la segunda semana, mis ángeles, ya después del día 15 ciertamente van a estar más sensibles, pero ¿por qué no utilizar esto para expresar nuestros sentimientos con nuestra pareja? Decirle qué es lo que no nos hace felices, qué nos gustaría que nuestra pareja no cambiara porque la gente no cambia. Más bien que modificar algunos de sus hábitos para sentirnos más cómodos. ¿Por qué no escuchar a nuestra pareja que nos diga cuáles son las cosas que lo hacen sentir mal o la hacen sentir mal? Y vamos a tratar de corregir. Vamos a aprovechar que van a andar sensibles, mis ángeles, y no solamente verlo de manera negativa. Que van a andar sensibles a que me les digan algo y andando explosivos, negativos. No, vamos a verlo por el lado bueno, que cuando andan sensibles, así como andan enojones, también están más dispuestos a escuchar a otros lo que les está sucediendo. Vamos a utilizar para bien esta etapa de emociones que van a traer mis ángeles y vamos a proponernos a cerrar muy bien nuestro 2021. Vamos a cerrar el año entre risas, mis ángeles, no entre lágrimas. Así que cuidadito con pelearnos con la pareja porque ustedes de qué quieren, quieren, mis ángeles. Pero pues malos momentos tenemos todos. Y ustedes, pues sí, van a tener que cuidarse un poquito más en cuestión de emociones, pero de que me cierran bien el año, júrenlo. ¿Por qué? Porque ustedes también son amados por sus parejas, mis ángelitos. Y esas parejas los quieren ver felices. Así es de que vamos a hacer lo más agradable que se pueda nuestra vida matrimonial. Si no, los va a estar vigilando la abuela y unas buenas nalgadas y un jaloncito de orejas. Es lo que se van a ganar si andan de rezongones. Y bueno, en el amor para los solteros. Uy, mis tisis van a andar sexy, sensuales, con esas miraditas todas bellas. Ellas de hola, ¿qué tal? Me llamo fulanita o me llamo fulanito. Y estoy aquí solito, sin nadie que me cuide ni me defienda. Y por supuesto, mis ángelitos, que no me les va a faltar ni la princesa ni el príncipe azul que me los quiera rescatar. En una palabra, que vive el amor para todos los solteros y solteras. Y bueno, también la amistad, ¿por qué no? Aunque un amor de esos verdaderos, mis ángeles, que me les quite el sueño, ese sí, espérenlo hasta el 2022. Pero de momento, los pretendientes y las pretendientas, bienvenidas sean para que me los acompañen. Entonces, ¿cómo les va a ir en el amor? Pues muy bien, mis ángeles. A los solteros, muy bien. Pero si eres casado, cuidadito, que está cerrando el año y te estoy vigilando. Nada de andar de caspos ligeros, porque eso nada más te trae problemas. El casado a su casa, la casada a su casa. Y los solteros, que vive el amor y la amistad, porque van a estar muy solicitados. Y bueno, en el tema del trabajo, bueno, pues ya cerramos el año prácticamente, Piscis. Creo que es el momento en el que debes de ponerte a analizar cuáles son esos proyectos que tienes, cuáles son tus planes para el 2022. Este mes va a ser muy tranquilo. No esperes los grandes negocios, pero sí esperas un mes tranquilo, en el que no te va a hacer falta prácticamente nada. Y bueno, cuando digo prácticamente nada, me refiero a los que trabajan. Que si bien es cierto que Piscis tiene muy buena suerte y la mayoría de las veces, de una o de otra manera, consiguen las cosas que quieren, a los que me les va a ir bien son aquellos que están trabajando. ¿Por qué? Porque al final del año van a poder respirar y decir, bueno, ya a lo mejor no logré lo que yo quería, pero llegué al fin de año y estoy listo para empezar un 2022 exitoso. Y no me hagas pucheros, Piscis, que no solamente tú. La mayoría de los que estamos por aquí en este canal no logramos todo lo que queríamos lograr. A la mayoría de nosotros las cosas no nos salieron como esperábamos, pero aquí estamos. La vida es un regalo. La salud es un regalo. Y los que la tenemos hay que tratar de disfrutarlos porque creo que este año que pasó ya nos dimos cuenta de lo frágil que es la vida. Incluso la abuela por un pelito y también ya estuviera del otro lado tratando de ayudarles. Mis ángeles ya vestida de angelito a lo mejor o de diablito, quién sabe. Pero con toda seguridad escuchándolos. Afortunadamente yo corrí con mucha suerte. Por ahí hubo dos angelitos que pues dejaron aquí a la abuela. Y eso me hizo valorar enormemente mi vida. Que si bien es cierto que de repente nos quejamos por aquello que no tenemos, creo que cuando estamos muy enfermos o tenemos pérdidas como las que hemos tenido la gran mayoría de nosotros, nos damos cuenta, mis angelitos, de lo importante que es tratar de ser felices y el no estar dedicándole tiempo a personas que no quieren estar con nosotros, a personas que no nos quieren o a personas que simplemente deciden alejarse de nosotros. Y eso también va para algunas situaciones a las que nosotros de repente nos aferramos, aún sabiendo que no van a ningún lado. Así que mis ángeles, ¡asultad! Como siempre les digo, en ocasiones lo mejor es no hacer nada. El año ya se nos fue. Vamos a ver a dónde nos lleva la corriente. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir tratando de salir adelante en nuestro trabajo, en nuestra vida, con los amigos, con la familia. Pero ya sin preocuparnos. Vamos a tratar de llegar a buen puerto tranquilos. ¿Para qué? Para que estén llenos de energía para que me comiencen el 2022. En el trabajo, mis angelitos, me les va a ir bien. Pero más que tratar de hacer nuevos proyectos, ahorita ya en la cola del año, vamos a cerrar los que ya tenemos, como les dije el mes pasado. Y sobre todo, mis ángeles, vamos a tratar de aprender a decir no en nuestro trabajo, a los compañeritos desocupados, aquellos compañeros que nos piden, pues que mintamos por ellos, que nos metamos en problemas para sacarlos a ellos de problemas. Ya estamos cerrando el año. Trata de no meterte en problemas. Por ahí algunos de tus compañeros puede ser que te pidan que intervengas en algún problema, que opines de algunos jefes, de la empresa. Trata de no meterte en nada. Tú a lo que vas a trabajar. Que no te pagan por dar opiniones ni tampoco por andarte metiendo en problemas. Que diciembre puede ser un mes muy prometedor en cuestión de negocios. Aunque como ya te dije, no esperes que vayan a surgir muchísimos nuevos proyectos porque estamos finalizando el año. Pero acuérdate que todas las semillitas que siembres a fin de año, con toda seguridad, van a florecer entrando el 2022. De momento, bien concentrado a cerrar muy bien tu año y ya lo sabes. En el trabajo no nos vamos a meter en problemas. Vamos a huir de los chismes. Y evitar a los problemáticos de la oficina. Ya sabes, es que esta empresa cada día está peor. No, 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 a mi compadre le dieron tanto de aguinaldo y aquí mira lo que nos dieron. Es que alguien tiene que hacer algo. Tienen que hablar con los jefes. Y ahí va, Pisis, de crédulo. Porque, ay, no, sí, alguien tiene que luchar por los compañeros. Nada de jugar al héroe ni a la heroína. Vamos a cerrar bien el año y que cada quien arregle sus problemas, Pisis. Tú a lo tuyo y verás cómo este mes va a ser uno de los mejores que tuviste todo este año. Y mira que ya es decir mucho. Y bueno, no está por demás pedirte que también en el trabajo controles las emociones. Porque Pisis en ocasiones toma decisiones por emoción. Y esto nunca es bueno. Acuérdate. Cabeza fría, piensa mejor. Y enojado, no me tomes decisiones. Sobre todo en lo que respecta a tu trabajo. Por otro lado, en el trabajo es muy mal mes para hacernos ideas. Si alguien te está viendo, no necesariamente es porque le caigas mal o porque esté hablando mal de ti. Si alguien está opinando algo que tal vez no te guste, más vale ignorar. Salvo que tú veas que de alguna manera eso que está diciendo la persona pudiera ocasionarte algún problema dentro de tu trabajo. Ahí más bien una aclaración, pero sin discutir. Acuérdate, Pisis, que en el trabajo el que se enoja pierde. Así que por favor haz de cuenta que no estás ni viendo ni oyendo a estas personas. Y concéntrate en tu trabajo. No te vas a arrepentir, Pisis. En cuanto a tu salud, aquí también Pisis puede tener un desgaste muy, muy fuerte. No solamente emocional, también físico. Así que te voy a decir lo que les vengo diciendo a varios signos. Y que en este canal se los repito mucho. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Date tus tiempos. Se está cerrando el año. No exageres en los horarios laborales. Hay que dedicarle tiempo a la familia, pero sobre todo hay que dedicarte tiempo tú. Trata de llegar a buena hora a tu casa para que te puedas dar un bañito, para que te puedas relajar, cenar algo tranquilo. Poder platicar con tu familia de cómo fue el día y tratar de fortalecer lazos familiares. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre es para tener cercas a la familia, para sentirnos consentidos, amados. Sobre todo aquellos Pisis que tienen una familia bonita. Créanme mis ángeles que eso hay que agradecerlo. Porque habemos muchas personas que queremos a la familia lo más lejos que se pueda de nosotros porque son personas conflictivas. Si tú Pisis tienes familia agradable, si tienes una familia que te apoya, una familia que no es conflictiva, hay que disfrutarla, hay que agradecerle a Dios que tenemos esa familia que está ahí para nosotros cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos o cuando simple y sencillamente estamos en busca de cariñito, de mimos, de que nos digan que nos quieren, que somos indispensables, que nos extrañan cuando no estamos. Ya saben, es el lugar a donde llegamos que podemos llamar hogar. Porque créanme mis angelitos que entre la palabra casa y hogar hay una diferencia gigantesca. Y si tú eres afortunado de tener un hogar con una familia que te ama, hay que cuidar la Pisis, hay que dedicarles tiempo, está cerrando el año. Hay que abrazar, hay que besar, hay que sentirnos más próximos de la familia. El trabajo no se acaba, ¿eh? Créeme que van a pasar los años y vas a seguir trabajando. En cambio la familia yo creo que uno de los grandes lecciones que nos dejó este año que se nos va a 2021, es que la vida es algo muy frágil, ahorita la tenemos, mañana no sabemos si vamos a amanecer. Muchos de nosotros el 2020 perdemos a muchas personas, el 2021 igual empezamos de una manera bastante dramática. Personas con las que pasamos la Navidad en un año, al siguiente ya no había absolutamente nadie. Este año muchos de nosotros nos quedamos sin amigos, sin muchos miembros de nuestra familia. Y si tú eres tan afortunado de tener a tu familia contigo todavía, valórala y dedícale tiempo, que no sea puro trabajo el mes de diciembre, desocúpate a buena hora para compartir tiempo de calidad con la familia. No sé, la comida, si tienes tiempo de ir a comer a tu casa, sino en la noche cuando llegues, cena en familia, platica de cómo te fue en el día, pregúntale a tu familia cómo les fue a ellos, que se sienta esa proximidad. Comienza pues ahora sí que estrechar los caminos contigo y con la familia, para que ahora que llegue Navidad te sientas muy pero muy cerca de ellos. Y nada de corajes, nada de lágrimas, porque créeme que todo pasa. Y el que esa familia que te espera cada día esté ahí para ti, tiene mucho valor, Pisces. Así es de que por favor, vamos a olvidarnos de todo lo que fue el 2021. Vamos a concentrarnos en cerrarlo de la mejor manera y darle entrada con bombo y platillo al 2022. ¿Por qué? Porque tenemos fe en que va a ser un mejor año. Así que a disfrutar este mes de diciembre, los amigos, la familia va a estar para ti. Creo que va a ser uno de esos años donde a pesar de que vas a extrañar a algunas personas, te vas a sentir realmente querido. No permitas por favor que nadie te descomponga este mes de diciembre, porque este mes va a ser uno de los mejores. Así que a sonreír, a disfrutar tu mes de diciembre y esfuérzate en cerrar este mes lo mejor posible. Si tenemos vida, hay que tratar de disfrutarla y hay que tratar a como dé lugar de que sea una buena vida. ¿Cómo la logramos? Con tranquilidad. Concéntrate en lograr armonía en tu casa y en que tú tengas esa tranquilidad que necesitas para ser feliz. Pero bueno, Pisces, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya te la sabes, no te me vayas sin dejarme un me gusta y si quieres ayudar a la abuela, ya sabes también. Hay que compartir este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y adopta una abuela virtual. Malquedada ella porque pues digamos que mi salud no ha andado del todo bien, pero eso sí que te va a querer romantio. Así es de que suscríbete. Pero bueno, mis ángeles, feliz Navidad, felices fiestas. Disfruten por favor este mes y no permitan que gente negativa me les ponga de cabeza la vida. Y bueno, mis ángeles, ya por último, no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.